El ave de Malagüero, no tengo el pronóstico del lunes, pero me parece que arrancamos la semana con lluvia, porque ese domingo, el pronóstico hoy habla de tarde-noche con lluvia. Ah, yo lo tengo. No me extrañaría que el lunes la pobre Bomio siguiera ahí en la Expo Prado, porque no pudo salir del agua que siguió cayendo. Ojalá que no, ¿no? Pero a propósito de Lorena, vamos a comentarle, o preguntarle directamente, cuál va a ser el trabajo que va a estar desarrollando hoy desde el móvil. Lore, contanos, te vemos y te escuchamos. Bueno, hoy nos vamos a quedar por aquí, en la fiesta del campo y la ciudad, y mientras les mostramos cómo la actividad es muy intensa en la mañana, a pesar de que todavía no se abrieron las puertas al público, eso sucede a las 9 de la mañana, desde tempranito, desde las 4 y media de la mañana, que toda la gente ya está trabajando, acondicionando los animales. Raza Hereford y Polijereford. Este es el galpón de estos ejemplares. Algunos todavía no se levantaron, veo, ¿eh? Bueno, les cuento lo que vamos a hacer por acá, vamos a estar recorriendo, contándoles todo lo que sucede, no solamente con lo pintoresco que es para nosotros quienes estamos en la ciudad, el trabajo de campo, sino también con diferentes opciones que hay para disfrutar en esta Expo Prado. Vamos a estar en la apertura, en la inauguración del stand de la Universidad Pública, que tiene posibilidades muy interesantes para realizar, sobre todo lo que tiene que ver con el invito científico. Además, esta mañana, sobre las 9 y media, va a estar visitando la Expo Prado, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, y se va a estar reuniendo entonces con la dirigencia de la Asociación Rural del Uruguay. Además, hoy está la Jura de Conejos, hay diferentes charlas muy interesantes en la jornada de hoy, y les doy el pique para quienes estén pensando en qué van a hacer en la noche, que hoy Plaza Prado tiene a Mi Güey y Malatuya, que se van a estar presentando entonces en la oferta de espectáculos nocturnos, que también tiene la Expo Prado. Así que con todo esto, vamos a estar recorriendo esta mini ciudad, que es la Expo Prado 2017, para contarles todos los detalles. Continuamos con ustedes. Bueno, bárbaro, Lorena, yo te encargo un trabajito extra, si querés, podemos hablar, no es necesario que salga al aire, si te parece. Me gustaría saber un poco la oferta gastronómica, que siempre es uno de los temas también como muy importantes de la Expo Prado. A veces ponen ahí unos bichitos al pincho que andan dando vueltas, como jugando a la rueda a rueda alrededor de un fueguito, todos agarraditos de la mano. A ver si, por ejemplo, esas cosas se reiteran, si hay algún lugar en particular que de repente las tortas fritas, las empanadas criollas o los pastelitos dulces son más. O sea, hacerme ahí como una especie de chequeo. Vos agarrá y probá y comés y decís, estoy haciendo un trabajo especial para Humberto en Arriba Gente. Y dale, dale que es tarde. Haremos la prueba de calidad, pero me parece que lo que me estás pidiendo es que te llevemos algo de acá. No, 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 yo prefiero ir a comerlo ahí. No, esta vez no es el clásico garrón, llega frío, además no confío mucho en la gente del móvil, disculpame, pero las últimas cosas que me trajiste estaban un poquito pesciscadas. No, yo voy, pero a ver, un panorama de todo, incluíme todo, incluíme la manzana caramelada, incluíme el algodón de azúcar. Ah, tú bien. Sí, porque veo que uno va con la familia y son diversos los gustos. Inclusive si me podés tirar un precio como para saber en dónde tengo que sacar el crédito. Pero a eso también, claro, quieres que hay precio. Les voy a decir que la oferta gastronómica aquí siempre es interesante. La oferta gastronómica aquí siempre es interesante, como ustedes saben, pero este año he notado que la propuesta estética de las propuestas para sentarse a comer, de toda la gama que hay, desde los restaurantes de asado y de carnes, pero también comidas más al paso, este año tiene un nivel muy alto en cuanto a propuesta de experiencia estética. Así que vamos a mostrarles eso, ¿cómo no? Ah, ¿sabés qué puede ser también, Lore? Y esto no lo estoy diciendo en broma. Yo he notado, no sé si a los televidentes les ha pasado, pero yo he notado una influencia Masterchef, una onda Masterchef en todo lo que tiene que ver con la cuestión de comidas en el Uruguay. Ha habido como un intento, por lo menos de un escalón arriba, en las presentaciones, como vos decís, estéticas y todo. Capaz que la Expo Prado sufrió su efecto Masterchef. Y seguramente, además Nilsson va a estar cocinando, no recuerdo bien si hiciste fin de semana, va a estar cocinando aquí también en la Expo Prado. Se los vamos a contar más adelante. Bueno, muy bien.